El día no te cruzaste, era más llorando, estaba de sobrar, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, estaba de sobrar, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, estaba de sobrar, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, estaba de sobrar, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, estaba de sobrar, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, estaba de sobrar, mi pobre corazón, yo quiero Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo amor El día no te cruzaste, era más llorando, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, mi pobre corazón, yo quiero El día no te cruzaste, era más llorando, mi pobre corazón, yo quiero Gracias. Gracias. Gracias.